¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Carne y Fuego Barbecue. Yo soy Renzo Frías y hoy estamos 31 de Diciembre. Así es amigos, ya se nos acaba el año. Y para finalizar el año les voy a traer unas recetas diferentes, ya que mis amigos de Meat Fest me han enviado unas carnes importadas. Así es amigos, hoy vamos a preparar un bife angosto uruguayo. También vamos a preparar una picaña angus americana y unas costillas de cerdo, como ustedes han visto que ya las he preparado, pero en esta ocasión son unas costillas de cerdo importadas americanas. Así que amigos, empecemos con el video. Primero, como siempre, pondremos el carbón al lado contrario donde pondremos la carne. Luego agregaremos un recipiente con agua y luego en esta ocasión utilizaremos leña de naranjo. Y después cerraremos la parrilla para que se precaliente y abriremos la ventilación de arriba y abajo para así mantener un buen flujo de oxígeno. Les presento los protagonistas de este video, que son un bife angosto uruguayo, una picaña angus calidad choice y unas costillas de cerdo americanas importadas. Todo esto llega gracias a mis amigos de MeatFest. Recuerden, les voy a dejar su Instagram en la descripción para que puedan adquirir estos increíbles cortes. Pondremos así un costado el bife y la picaña, ya que empezaremos primero con las costillas de cerdo, ya que como las ahumaremos, estas demorarán un poco más. Miren amigos, ¡qué calidad! Miren nomás ese marmoleo que tiene estas costillas de cerdo. Para condimentarla usaremos aceite como base, luego utilizaremos sal, pimienta negra en grano, ajo en polvo, también pueden usar ajo molido, cebolla en polvo y paprika. Empezaremos agregándole una buena cantidad de aceite y luego masajearemos sin miedo a ensuciarse amigos, ya saben, y lo masajearemos bien por ambos lados. Empezaremos primero condimentando la parte del hueso con una buena cantidad de sal. Ojo amigos, yo no le quito la membrana, ya que a mí no me gusta que el hueso se desprenda mientras lo estoy comiendo. Eso no significa que no vaya a salir suave. Luego le puse la pimienta y para finalizar el ajo en polvo. La parte de los huesos, esto es lo único que necesita. Así que ahora voltearemos la costilla y repetiremos los mismos pasos. Luego de agregar la pimienta, el ajo y la sal, aquí sí le agregaremos la cebolla en polvo. Y para finalizar, una buena cantidad de paprika. Recuerden amigos, que esta es la que le dará la mayor parte de sabor. Así que échale sin miedo, ya que lo único que pasará, es que tendrá mucho más sabor. Mientras hemos estado condimentando, la parrilla ya se precalentó. Hoy vamos a ahumar a unos 350 grados Fahrenheit. Hoy será un ahumado un poco más rápido. Así que abriremos la parrilla y empezaremos este buffet de año nuevo, con estas ricas costillas. Aquí les dejo este truquito. Cuando pongan las costillas, aprietenlas un poco, para que así cada hueso tenga una mayor cantidad de carne posible. Luego para finalizar, le pondremos azúcar al gusto, para que así nos ayude en la caramelización. Recuerden que el azúcar es al gusto, así que ponle cuanto tú quieras. Ahora sí, cerramos y empezamos. Media hora después, las costillas ya están tomando color. No se les antoja amigos, que bien acabar así el año. Luego, como ustedes ya saben, en todo ahumado tenemos que humectar. En esta ocasión estoy usando jugo de manzana, y lo que ustedes saben que con el cerdo le va increíble. Ahora cerramos, y les presento a la reina, la increíble picaña Angus. A su amigos, la picaña es uno de mis cortes favoritos. En esta ocasión les traigo una picaña Angus, calidad choice. Ahí como pueden ver, tiene una buena capa de grasa, la cual nos dará bastante sabor, ya que se derretirá y humectará la carne durante la cocción. Si aún no has probado este corte, la verdad no sé qué esperas, pero tienes que probarlo. Como base, utilizaremos aceite. Lo utilizaremos sal, pimienta negra y ajo en polvo. Hacemos primero haciéndole unos cortes a la grasa, para que así no solamente se vea bien, sino también que los condimentos penetren mejor. Pero no tan profundo amigos. Empezaremos poniéndole el chorrito de aceite, ya que esto nos ayudará a que los condimentos se peguen mucho mejor. Luego de masajearlo, le pondremos una buena cantidad de sal. Échale sin miedo, ya que recuerda, la carne siempre agarra la sal que necesita. Después le pondremos nuestra pimienta negra, este es al gusto de ustedes. Y para finalizar, nuestro ajo en polvo. Luego volteamos y repetiremos el mismo proceso. Ahora sí, una vez ya condimentado, lo llevaremos a la parrilla. Mientras hemos estado condimentando y todo eso, ha pasado una hora. Así que el costillar ya tiene una hora y media de cocción. Así que ahora pondremos la picaña y mientras aprovechamos que abrimos la parrilla y volveremos a humectar el costillar. Recuerden humectar siempre cada 30 minutos amigos. Qué hermoso color va agarrando, ¿no? Así que ahora cerramos y seguimos la cocción. ¡Hey amigos! No nos había visto ahí. Bueno amigos, si han llegado a esta parte del video, les pido por favor que se suscriban, le den like, activen la campanita de notificaciones y también quiero desearles un feliz año nuevo amigos. Así es amigos, espero que tengan un buen año, que la pasen bien con sus familias y si hacen una parrilla, por fin de año, etiquétenme en Instagram, arroba carne punto fuego. Bueno amigos, ahora sí, seguimos con la recena. Les presento la última carne de este buffet de año nuevo, que vendría a ser este bife angosto angus uruguayo. Esta capa de grasa que ven aporta bastante en el sabor. Lo que haremos aquí será sacar dos filetes, pero bien gruesos. De tan solo verlo así, ya notas que la calidad es increíble. Es fin de año amigos, dense un gustito, vale totalmente la pena. Acá será simple, solamente utilizaremos sal, ya que queremos potenciar el sabor de la carne. Y como ya te dije varias veces también, no se te pasará de sal. Échale sin miedo, que la carne solamente agarra la sal que necesita. Ha pasado media hora mientras hemos estado condimentando, así que las costillas ya llevan un total de dos horas de cocción. Ya es momento de sacarlas, ya que ya tienen el color que quiero, pero mientras pondremos estos bifes a que se empiecen a cocinar. ¡Qué bien va quedando este buffet amigos! Ahora sí, sacaremos las costillas, la humectaremos una vez más, la envolveremos en papel aluminio y la volveremos otra vez a poner a la parrilla para que así acabe su cocción. Media hora después, ahora sí, estos bifes ya están listos. Miren ahí ese color rojizo que tienen, eso significa que ha entrado el humo y ya está listo para sellarlo a fuego fuerte. Miren ahí ese color rojizo que tiene, eso significa que ha entrado el humo y ya está listo para sellarlo a fuego fuerte. Yo lo he hecho en un término tres cuartos, ya que si no el humo no iba a penetrar de la misma manera como hubiera sido en un término medio. Pero recuerden amigos que el término lo eligen ustedes, ya que ustedes son los que lo van a comer. Pero no me vas a decir que esto no te provoca. Bueno amigos, como vieron ya salió ese increíble bife angosto angus uruguayo, así es amigos. Ahora como el bife salió primero lo voy a probar para decirles que tal está. Miren amigos aquí esta capita de grasa que esta le da bastante sabor y aquí el bife. Lo he dejado en un término tres cuartos, ya que así el humo iba a penetrar más e iba a tener un sabor más ahumado. Así que amigos, ahora sí a probar. Es una explosión de sabor en tu boca. Está bien suave, tiene el toque de humo que me gusta, el término tres cuartos. Pero eso sí amigos, el término lo eligen ustedes, ya que ustedes son los que lo van a comer. Así amigos, bueno, continuemos con la receta porque todavía queda la picaña y la costilla. Pasado media hora, en total han sido unas tres horas de cocción para esta costilla. Si se dobla así, es porque ya está lista. Así que lo único que haremos ahora será abrirla y aplicarle un glaseado en salsa a barbecue. El glaseado échale a tu gusto. Luego de poner el glaseado, cerramos y en 15 minutos más volvemos una vez que el glaseado ya se haya asentado. Ahora sí amigos, luego de tanto tiempo de espera, ya llegó el momento de probar esta increíble costilla. Si haces esto como cena de año nuevo, créeme que a todos les encantará. Y también amigos, la picaña ya está lista. Así que lo único que falta es que tenga esa costra que nos encanta. Así que la sellaremos a fuego fuerte. Con esto finalizamos nuestro buffet de año nuevo. Recuerden amigos, siempre dejar reposando la carne. Ahora sí, les dejo esto para que precien que rico quedaron estas costillas y esta picaña. Y bueno amigos, ahora sí llegamos al final. Ya tenemos todas las carnes listas como ya vieron. ¡Aso amigos, en verdad! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué rico estoy comiendo hoy día! Muchas gracias Midfest. Bueno, ahora toca probar la costilla y la picaña. Vamos a empezar primero con la picaña. Tienen esta capita de grasa. Esta es una picaña Angus calidad Choice, que es muy buena calidad. Aso amigos, tiene su toque ahumado en tres cuartos. Pero como yo ya les dije, el término lo eligen ustedes ya que ustedes son los que lo van a comer. Estoy en el cielo amigos. ¡Wow! ¡Qué bueno! En verdad, ¡qué bueno! La grasa tiene bastante sabor. La carne está bien, pero bien suave. Tiene su toque ahumado. Como ustedes saben que me encanta. Ahí creo que me pueden poner el apodo del señor del humo. Bueno amigos, en verdad está increíble la picaña. Ahora vamos a continuar con las costillas de cebo. Como ya vieron ustedes, se deshace. Yo no le quito la membrana, ya que a mí no me gusta que se caiga el hueso. Pero si se lo hubiera quitado, se caería. A sus amigos. A ver, vamos a probar. Acá me voy a ensuciar y ya les voy advirtiendo. ¡Wow! Ustedes mismos han visto. Se deshace. A sus amigos, en verdad no puedo más. Estoy todo sucio, pero no importa. ¡Wow! Amigos, ¡qué rico! Tienen que en verdad hacer estas recetas para su año nuevo o para cuando ustedes quieran. Es en verdad un buen buffet parrillero. A su familia les va a encantar. O a su enamorada, a su enamorado, a quien le prepare. O si no, también para ustedes mismos. Les va a encantar. Y van a ser ustedes los protagonistas de la noche. Bueno amigos, ahora sí yo me despido. Espero tengan un buen año nuevo. Que el próximo año sea un mejor año para todo el mundo. Y bueno amigos, ahora sí. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos en 2021! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!